18, 20 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Comentanos Horacio, ¿con qué continuamos? Continuamos en primer lugar agradeciendo enormemente a la gente que nos apoya a través de Patreon para que podamos seguir al aire. Y hoy día quería tratar con ustedes un tema que se encuentra en auge a partir de una investigación que tomamos en un momento a partir de Tefedalys, que hace una investigación detallada respecto a la inteligencia artificial, más los datos complementarios que tomamos de American Conservative, otro medio estadounidense, que sostiene la tesis que aquí vamos a presentar. Y es que en este sentido estamos hablando de la inteligencia artificial, que hoy se presenta como una especie de herramienta necesaria, vinculante, próxima a marcar la generación venidera en torno a lo que refiere el cuidado ambiental y la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, vamos a ver que detrás de semejante propaganda, muy por el contrario, pareciera ser que la inteligencia artificial termina siendo parte activa de estos supuestos grandes desastres ocasionados por el capitalismo. Veremos entonces dónde está la verdad hoy día. Y es que en el ámbito de la inteligencia artificial, donde el procesamiento de datos y los algoritmos de aprendizaje automáticos son los protagonistas, emerge allí la demanda de energía, algo que se ha convertido en una preocupación crítica para el mundo contemporáneo. Bastaría ver tan sólo cómo las naciones que han entrado en esta transición energética abrupta, como Alemania, han sufrido las grandes crisis climáticas, que no necesariamente son a causa del hombre, o que si son a causa del hombre, son por una mala transición hecha de manera burocrática y no en una visión transitiva en torno a la economía real. Por eso, Mark Pils, director ejecutivo del Centro Nacional de Análisis de Energía, sostiene que los requisitos energéticos de los sistemas de inteligencia artificial son mucho más sustanciales de lo que la mayoría de nosotros creemos. Las observaciones de este director muestran un panorama aleccionador respecto a lo que refiere el mundo energético a nivel global. Algo que, por cierto, va a tener que considerarse por parte de aquellos que defienden la Agenda 2030 y que todavía no pueden dar respuesta ni siquiera a lo que fue el gran colapso energético que se generó en Texas o California a instancia del Grinio de Locasio Cortés. Por esto, Mills sostiene que la intensidad computacional de las aplicaciones de inteligencia artificial, como este aprendizaje profundo y el procesamiento de datos en tiempo real, está provocando un aumento sin precedentes en el consumo de energía. Véase un paralelismo con lo que sucedió tiempo atrás, con lo que era la minería del Bitcoin, que llegaba incluso a ser necesario que, como sucedió en Venezuela, se hallasen plantas enteras para generar la energía suficiente que permitiese mantener activas estas plantaciones, entre comillas, de computadoras que se utilizaban para la minería. Digo plantación porque era muy gráfica la foto que teníamos de Venezuela, donde cerca de una central de energía hídrica se observaban hectáreas enteras de procesadores. Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo mundial de electricidad por sí solo mediante inteligencia artificial podría alcanzar los 1000 teravatios horas anuales hacia el año 2026, algo más que el consumo eléctrico total de Japón. El apetito será formidable a medida que se convierte en una parte integral de las industrias que van desde la atención médica hasta las finanzas, desde el transporte hasta la agricultura. En el centro del debate se encuentra una pregunta fundamental que nos podríamos hacer aquí. Si es que acaso pueden las fuentes de energías renovables impulsar adecuadamente esta revolución de la inteligencia artificial que curiosamente es promovida por los propios ecologistas, siendo que esta energía renovable ni siquiera puede sostener una industria media en una nación en desarrollo. Silicon Valley, sede de gigantes tecnológicos como Google, Facebook o Tesla, ha sido una firme defensora de las soluciones de la energía renovable en esta transición energética del año 2030. Muchas de estas empresas han comprometido con alcanzar los ambiciosos objetivos de sostenibilidad como lograr la neutralidad de carbono o lo que es la agenda NET0 hacia el año 2050. Incluso funcionar completamente a base de energía renovable, una utopía si a mí se me preguntase. La mayoría de estas promesas son, en el mejor de los casos, promesas vacías, ya que se basan en contratos periódicos de energía renovable para afirmar que son 100% renovables, considerando solo un lapso energético y no viendo cómo es toda la huella de carbono desde que comienza la industrialización necesaria para luego desarrollar estas fuentes de energía. Entiéndase, un autoeléctrico, paneles solares o molinos de energía eólica. California es el caso de prueba del país para la energía renovable que podríamos considerar aquí. California es esta muestra que todo país debería tener. Es el estado con la agenda de reducción de gases de efecto invernadero más agresiva. Vamos a ver entonces que allí aparece, por ejemplo, la Ley de Soluciones al Calentamiento Global del año 2006, que inicia este esfuerzo de transición energética. En aquel entonces, los precios de electricidad de California eran los octavos más caros del país y un 44% por encima del promedio nacional. Hoy en día, después de instalar todo ese desarrollo en infraestructura en materia de energía solar eólica barata, es decir, traída directo desde China, favoreciendo el régimen comunista y su economía, los precios de electricidad de California son los segundos más caros de Estados Unidos. Entonces, aquí donde se ve que esta transición energética, primero, que encarece el costo de vida, que es totalmente perjudicial y regresivo para las clases medias y clases bajas. En segundo lugar, abastece el mercado comunista de China. Y en tercer lugar, no es más eficiente que la energía fósil, porque al ser una energía que no puede sostener las industrias, es necesario luego empezar a importar o combustibles fósiles o apelar a energía nuclear, un tema tabú para muchos ecologistas. Si bien una red dominada por energías renovables no es tan fácil de adquirir para una nación como Estados Unidos, tampoco hay que considerar que vaya a ser confiable si se hace todo el esfuerzo financiero para semejante instalación. Mills sostiene que, si bien las fuentes renovables como la solar eólica han logrado ciertos avances significativos, y yo avalo en ese sentido que ha habido en las naciones de economías más descentralizadas, un avance y una mejora en materia de protección ambiental, también se están enfrentando a limitaciones inherentes propias de la época para satisfacer las demandas energéticas actuales, menos aún para una demanda energética a gran escala como sería la inteligencia artificial. Remito una vez más a grandes crisis que se ocasionaron con lo que era el ámbito de la minería en parte de Oriente, con lo que refería las criptomonedas. La realidad ciertamente es que siempre prevalece, las operaciones de la inteligencia artificial requieren energía ininterrumpida para funcionar de manera óptima, a diferencia de la generación de electricidad convencional donde la producción se puede ajustar para satisfacer una demanda fluctuante, las fuentes renovables dependen de las condiciones climáticas y la ubicación geográfica, algo que también va a afectar esta demanda constante de servidores en continua actividad. Esta intermitencia plantea ciertamente desafíos para mantener la estabilidad y la confiabilidad del suministro energético que también se debe utilizar para otros sectores como el educativo, como la industria agropecuaria, como la industria de manufactura, como el propio transporte. Entonces, la infraestructura necesaria para satisfacer estas demandas va más allá de simplemente capacidad de generación, sino de constancia en la que es la transmisión y almacenamiento de esta electricidad, algo que se puede convertir en un cuello de botella crítico en los años venideros. Una solución prometedora pareciera ser la adopción de reactores nucleares, tema tabú, insisto por encima vez, para el ecologismo. La energía nuclear en general ha sido de gran controversia en la Unión Europea y sin embargo, aún con todo lo que se le pueda criticar a Francia en materia de progresismo, es una nación que no renunció a la energía nuclear y que por eso puede abastecer de energía hoy Alemania, que a causa del Partido Verde decidió eliminar el desarrollo de energía a base de carbón y que luego del bombardeo de dudosa procedencia que se dio en el Nord Stream, tuvieron que recurrir a la importación de energía nuclear del país franco. Entonces, vamos a terminar considerando, y ya para no extenderme más, que lamentablemente el proceso regulatorio para autorizar nuevas plantas de energía nuclear se parece quizás a una cuestión más ideológica que pone trabas que a una verdadera conciencia de abrirse a nuevas formas de desarrollo energético, siendo la energía nuclear una de las energías más amigables con el planeta Tierra. Veamos que la respuesta ante esto es la emergencia de China como mercado, que tiene 55 reactores nucleares, 23 en construcción y que tiene controlado el 97% del mercado global en lo que refiere al desarrollo y distribución de los insumos necesarios para los paneles solares. Entonces, este optimismo tecnológico de Silicon Valley y todos los negocios circundantes están alimentados por una energía que depende en primera instancia de lo que ofrece la propia China que está creciendo a nivel mundial y que se ha convertido actualmente en una hegemonía, incluyendo por detrás de este desarrollo económico su proyección política, es decir, el régimen comunista que hoy opera en aquella nación. La inteligencia artificial está llegando y esto no se puede negar, pero tenemos que ser responsables a qué costo vamos a permitir que una nueva tecnología revolucione la sociedad tradicional. Aquí es donde el sector conservador va a tener siempre una mirada prudente, no se va a oponer al progreso, pero sí va a entender que se debe considerar cada factor, principalmente quienes se benefician con esta transición energética que de cara a la Agenda 2030 están apostando en la inteligencia artificial, mientras al mismo tiempo se promueve una agenda ecologista que tiene como principal beneficiario al régimen comunista en Oriente. Nada más y muchísimas gracias. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen la plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.